Tengo mucha ilusión por ver si al final se da del todo ya el trabajar con Miguel Ángel y volver a entrar en el club. La verdad es que no espero que haya ningún problema después de lo que he hablado con Nadal. Ahora pues ver el equipo y esperar a ver si consigo ayudar.